El grupo andaluz va a interpretar un corrido mexicano que todos vamos a cantar, se titula Ojitos Verdes. Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando, ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando, dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, me suspiran con la vida porque todavía me quieren. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay! Buena, buena pajarito, pero si a mi vida vuelve. Puede ser con dos ojitos, pero tiene que ser verde. Cuando voy por esos campos, primero me cuelo en la urede. Parece que estoy mirando aquellos ojitos que me hicieron suspirar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar?